Me decían que era de mi familia. Pero en sí, yo en el sueño veía una niña tan linda. Mira bonito, mira mucho ordenado. No, tampoco, mi amor. Se mira ordenado. No, pero aquí mira, aquí de cerca como mira. Ah, no, un de en paz. Sí, es bueno. Pero es que también puede ser el ángulo que estamos, papá. Sí. Porque si usted mira de acá, se mira bien hermoso. Mira bonito. No, sí, se mira hermoso. Sí, también en las piedras le daba otra. Ahora que ya están pintadas, lástima, lástima que solo las pintaron así como estaban. Ahí sí hace falta la garza, mira, porque la garza sí tenía un toquecito, no las ordenaron. Yo le dije a Chepe todavía, decirles que lo hagan bien, Chepe, pero Chepe, pues. No, Chepe, no. Chepe falla. Chepe falla, porque el toque la tenía en la garza, porque la garza sí. Ay, mire cómo se emociona, ve. No, es que ha tenido un toque como bien femenino. No, delicado, cuidadoso, que las cosas quedaran bien. También. También, ajá. La andiana tiene. Pero vamos a ir con Chepe, seriamente, porque no me gusta. Chepe. Está bien, está bien. Estábamos pintando esto a todos nosotros. Y que nos decía, démosle, démosle. Chepe. Ya va a venir el maestro, ya va a ver que nos va a decir que la volvamos a pintar. Así lo decía, vájala. Chepe bien. Chepe, bien. Chepe, bien. Chepe, bien. No fue tanto así, pero. Ah, ok. Huela esto y diga si no está rico para los chisabones o tapas de fichol. Sí. Ey, qué idiota, Mayeli. Por primera vez te ocurre algo magnífico. A mí siempre se me ocurren cosas maravillosas. No pregunte por qué nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola. No. Ah, vaya. Ya decía yo. Ya decía yo. Ya. Ya decía yo. Pero lo bueno que a mí me dijo, idiota. Es que. Bueno, así. Chorizo. Chorizo también. Ah, chorizo para allá también va. Chorizo viejo. Chorizo viejo. Chorizo viejo. Le espero a ver si llevan frijoles. Chorizo con frijoles. Jenny, ya no, no. El que te maneja así, hija. No la valemos, no la valemos. No la valemos, no la valemos. Espérame, espérame, espérame. No la vales. Yo pensé que tu anona era morada, pero. Trala. Mire qué rosadita ya abriéndola. Al principio se chuca. Ajá. Por fuera, mira así morada, pero ya cuando se le abre. Vuela. Qué rosadita. Ay novia. Como que fuera una chelita. Voy bien. Una chelita. Y de qué está hablando usted? Sí. Porque los hombres se comen a anona, hija. No. No. No es cierto la llevada. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque ella andaba diciendo que nada venga, venga, venga. Para eso. Está ácida. Ay, yo lo por ejemplo. A ver. Llevan chorizo picante y llevan chorizo sin picante. 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 pero no está buena no definitivamente se mira apetitosa pero no sirve por dentro pero por fuera no es pero una docena espérenme 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 me la traes como hasta la cosa ya ay papá con la comida cómo va a estar vamos a tener suficiente para dos guacaladas por dios por dios entonces el pan dulce rico le huele chorizo pero dejemos dos guardadas es que allá va a haber cuánta guacalada franklin por favor orden en la sala que el burro blanca el primer burro será franklin de él explíquenos explíquenos qué vamos a hacer porque lo vamos a hacer y cuánto le costó para hacer esto cuál es el motivo pues dije yo yo quiero celebrar mi cumpleaños con toda la plaga su cumpleaños cuántos años 7 entonces y cuánto anda valiendo lo que vale una novia prácticamente una novia explíquenle por favor una que una novia es la hija de la vaca pero es como como una jovenanza pues la novia la novia es como cuando están solteritas ya menos cuando las niñas cuando van madurando ya para antes que la agarre el toro van creciendo así como la una raquita que compramos a franklin no se la vio una tostada una tostada un poquito menos vano si va todavía era novia porque era primer parto ya como el animal así como la alejandra es una novia la novia la chiclín novia la 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 vi la vi esta vaca vieja de las que ni la carne sirve nosotros somos chivos y yo soy toro papá tiene razón lo que dice la la vi que en el caso por ejemplo de este jefe julio aquel serían buey este otro en río este cuerpo porque y a vos tu imbéciles te tiene así capado de los mismos vea vea bebé me están diciendo voy por su culpa un tunquito de trescientos dólares menos que un tunco galán y todo eso para nosotros pensando especialmente en armando entonces me la traes para para el cumpleaños de papi sugar nos fuimos a zampar hasta el perú y a usted le gustó esa aventura estaba bonita como tenemos que complacer el cumpleaños obviamente como tenemos hija desde cuando nosotros vaya entonces como tenemos que complacer el compañero así como papi sugar compramos carros cuadrimotos vino nano vino gordomelos y un montón de cosas vaya qué bueno que le vaya bien la voy a complacer pero usted sabe que no 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 es que compañero invita nosotros lo complacemos el deseo entonces si usted se va para méxico nos compartió las nosotros nos vamos con usted así como nosotros nos gusta complacer los cumpleaños lo que ellos piden pues nosotros estamos en la estamos dispuestos a pasiva ir a méxico ir al perón y en este caso el camarada pues no ha encontrado un lugar donde hacerlo porque ir a pelo al perón lo mismo que chivas no porque no muy repetitivo entonces a franklin le gustó el tour en la moto y cuadritos en el asilo vamos a complacer y ahora franklin dice que nos va a llevar a una poza que está ya zampada por la zona verde cierto eso hasta allá que otras veces nos hemos ido a pie por toda la orilla del río por toda la orilla del río hablando de guerrero chicle en guerrero se quitó el yeso y usted cuando pues a mí me dijo el doctor que también a ella le dijo no 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 se lo va a arruinar y mira estaban caminando ya la dicha que anda ahí julio yo no puedo decir la palabra del porque la chica pero la mona medio la puso como por dos semanas en la quito ve mire la joana como dos semanas ella dice que para noviembre ella va a ir a san miguel la desafía otra vez franklin la víctima entonces abuelito no se fíjense lo aquí tenemos buenos cirujanos sí 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 claro la tenaza